Salmo 63 Elohim, Eliyata Elohim, tú eres mi poderoso Mi poderoso eres tú De madrugada te buscaré Mi nefesh Tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Miren cómo se conecta con lo que leímos Hoy de Hosea De que los muchos andarían en tierra árida La apostasía Y que lo van a matar de madrugada Y dice de madrugada te buscaré De hecho dice A shahareja Zama En tu Shahar O en tu madrugada Te buscaré O si madrugaré Para buscarte también se puede decir Pero el punto es que aparece otra vez shahar La misma palabra que vemos en Hosea Como el momento en el que quitan al rey Y dice Kamá lejá Besarí Que bueno, aquí donde dice Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Bueno Nafshí Kamá lejá Es donde dice Mi alma tiene sed de ti Menciona el ma Al decir, ¿verdad? Kamá Sería mi Que bueno Porque se podría traducir David diciendo Nafshí Kamá Se puede traducir como Mi alma Es como El ma O sea, David estaría diciendo Mi alma es una representación del último ¿Del qué? ¿Sí está claro? ¿Qué poderoso? Mi alma Es como el ma Para ti Y después dice Besarí Refiriéndose a su carne Mi carne Be'eretz Siah Pero al decir mi carne También se puede decir como Mi evangelio Mis buenas nuevas ¿Se acuerdan? Basar En hebreo es carne Besorot Sería el plural de carnes Sin embargo La traducción que más comúnmente le dan es Buenas nuevas Noticias O evangelio ¿Por qué? Porque cuando hay carne Es una buena noticia Porque hay vida para otro día Al poder comer ¿Sí me explico? Por eso Yahushua entregó su carne Su basar Y esas son las buenas nuevas Que él entregó su carne por nosotros En el madero Y por eso nosotros enseñamos Las besorot Las buenas nuevas ¿Y por qué está relacionado? Buenas nuevas con carnes Ya expliqué Porque el hebreo es Concreto Y para entender Las buenas nuevas ¿Qué era? Que llegara alguien con carne Con comida a la casa Igualmente cuando uno lleva El alimento de vida A una persona Esas son las buenas nuevas del reino Entonces ¿Se acuerdan que Paulus dijo Que el mundo sería juzgado A través de su evangelio? Que sería como decir Mi carne O mis buenas nuevas Sería como David Aquí diciendo lo mismo Mi carne O mi evangelio Ahora Que quede claro El evangelio Del último Es dar testimonio Del primero Que quede claro No es que está hablando De sí mismo Es hablando del primero Quien dio su carne Hace dos mil años Entonces podría ver como Mi carne te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Beli Maim Beli Maim No hay aguas Pero Beli Se puede traducir como Balí Maim Que está Pidiéndole al padre En tierra árida Donde Donde Siguen Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi carne te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder Y tu esplendor Como después del éxodo En el desierto Así como te he mirado En el templo Escucha O Elohim Así como te he mirado En el templo Así es que aquí lo que dice Es ciertamente En tu pureza O en tu lugar puro Sería lo único Pero lo digo Porque David No fue el que construyó El templo Fue Shlomo Después de él Entonces se referiría Al Mishkan Básicamente Un lugar apartado Pero no el templo Y aquí no aparece La palabra templo En sí Tampoco en la peshita Entonces habla De su pureza Dice Ciertamente En tu pureza Te veré Así como He visto tu poder Y tu esplendor Tu estima Aquí donde dice Tu poder Y tu esplendor Es Usha Usha Que viene de Bueno es la misma Raíz de Boaz Y Cabot Es lo que viene después Como esplendor Que como ya les he dicho Está relacionado con el último La estima Entonces La forma en que lo pone Para ver Ciertamente En el lugar apartado Te he visto Que eso sería como El primero El que es apartado El que nunca pecó Y después Para ver tu poder Y tu estima O Así como vi Tu pureza Tu apartado Igualmente veré Tu poder Y tu estima Así como vi al primero Veré al último Y dice El 3 sería Porque mejor es tu misericordia De tu favor Que la vida Por eso el último Así como Mashiach Se entrega Porque es mejor Recibir la misericordia De Yahweh Puesto que puede Resucitarnos A rechazarla Y que llegue un día El momento El momento de la muerte Y se vaya al infierno Por el juicio Por no tener el favor Porque bueno Es tu favor Más que la vida Por eso si tenemos el favor No importa Si se muere Ya huele a la vida eterna Tu juicio Vamos a ver Dice Mis labios Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán Saftai Que son labios Como fruto de labios Que confiesan su nombre Mis labios te alabarán Dice después Verso 4 Así te bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré mis manos Bendito Yahweh No en el nombre De ningún otro En tu nombre Importante el nombre Dice Ken Avarejeja Ciertamente Bendeciré Con mi vida Tu nombre Como el hecho Y curioso verdad Bendecir De Baraj Que recuerdan Que viene de rodillas Como doblar rodillas Que se podría decir También Ciertamente Voy a ser Seré inclinado Doblado En mi vida Lo que me refiero Es que Va a entregar su vida Por su nombre Dice En tu nombre Alzaré mis manos Así es como lo pone verdad Así te bendeciré En mi vida En tu nombre En tu nombre Alzaré mis manos Esa Así es que lo que dice Es mis palmas Cafai Cafai Eh Verá caf Es palma Entonces cafai Mis palmas Entonces dice Alzaré Mis palmas En alabanza Claramente Como de entendimiento Como heilev Eso es grasa Heilev Va Me llenarás Básicamente Como grasa Y aceite Es Como otro término Para grasa Por eso es como Ponen como un sinónimo Como otro término Para grasa Que también está mezclado Con cenizas Entonces sería como grasa Ya cocinada Estamos Entonces Aquí ponen entendimiento Básicamente Interpretando Lo que sería La grosura En sí Verá La grosura Viene por comer Bastante Y comer rico Entonces Sería el hecho De comer Bastante De la escritura Y llegar a entenderlo Por ende Se vuelve rico Si no lo entiende Es Verá Uno agarra una comida Si no le echa sal No sabe a nada La sal es la sabiduría A través de la sabiduría Que le echa A la comida Que se está Ingiriendo Es que se llega A comprender Por ende Sabe bien Si me explico Y se pone uno Bonito Entonces Eh Dice Como grasa Y de shen Como grasa Y Grasa con cenizas O como grasa Y que dijeron ahí Me oyo Dice Me llenarás O me Satisfacerás Curioso Que Tishba Que es de eso De estar satisfecho Serás satisfecho Es Tu Si Mi alma Eh Es el mismo término La misma raíz Que el número 7 Como El pacto De O el Pozo de 7 lados O el pozo del pacto Beersheba Entonces Aquí sería Como me completarás Al entrar al milenio Al séptimo milenio A través del pacto Con Yahushua Claro Como en esa misma palabra Satisfacer Está el pacto Está el séptimo milenio Que es el Shabbat Y entonces dice Mi alma Y mis labios Renanut Y Halel Pi Alabará mi boca Entonces dice Como de Como de grasa Y de grosura Serás saciada Mi alma Y con labios De júbilo Te alabará Mi boca Y con labios De júbilo Te alabará Mi boca Y es Halel Pi Recuerden Que Halel Es el Verbo Donde viene Heilel El nombre Hebreo De Lucifer Y acabamos De ver aquí Que lo alabará Y lo buscará En Shajor O en Shajar Y lo alabará Heilel Como Heilel Es llamado Heilel Ben Shajar Mi punto es Que David Aquí está usando Palabras Que muestran Que él va a ser El que va a reemplazar A Lucifer Como el que alaba Yahweh Dice pues Verso 6 Cuando me acuerde De ti En mi lecho Cuando medite En ti En las vigilias De la noche Básicamente Y con labios De júbilo Te alabará Mi boca Cuando me acuerde De ti En mi lecho Cuando medite En ti En las vigilias De la noche Que hermoso verdad O sea Como lo pone En el sentido Que al menos Si no lo hacen Deberíamos hacerlo Nosotros Cuando nos estamos Durmiendo Y si no nos podemos Dormir O estamos ahí Pensando Estar pensando En Yahweh En lo que ha pasado En el día En todo lo que recibimos Y por ende alabarlo De la misma forma Que David lo hacía Constantemente Acordándose De todo lo que Él hace por nosotros Dice el verso 7 Porque has sido Mi socorro Y así En la sombra De tus alas Me regocijaré ¿Se acuerdan La sombra De las alas Como en el Salmo 91 La sombra Al ser oscura Pero positiva Porque lo salva Uno del calor Representa El último Como dijo Yahweh Que habitaría En las tinieblas Se podría decir En la sombra Así como El arca De Yahweh Estaba en el lugar Más oscuro Del templo No había luz No había ventanas Y había un velo Cubriendo Era la presencia De Yahweh La que iluminaba El lugar Pero el arca Estaba en un lugar Oscuro El último Es como el arca El último Viene como un hijo Pródigo Por eso a través De oscuridad Pero se convierte En sombra En algo positivo Que protege al pueblo Como el firmamento Cubre la tierra Como lo que cubrió A Jonás Un día Y después se secó Ese tipo de sombra Que le ayudaba A Jonás Es lo que representa Y lo que vemos aquí Entonces Dice Porque has sido Mi socorro Eso es el primero Es su día Hushua Dice porque Mi vida Ayudaste Y en la sombra Betzel Y en la sombra Kenafeija Aranen Kenafeija Como en tus alas Me regocijaré Y lo de las alas También El punto que quería Recuerden que A la congregación Escogida Se le van a dar Alas como de Águila Y recuerden que El testigo como She Es Micael Y normalmente A los Malajim Se les Ve O se les Entiende Con alas Por ende Al decir esto Era como cuando Hablaba del ángel De Yahweh Protegiendo al pueblo En el éxodo Entonces al decir Primero Porque has sido Mi socorro Se refiere a Yajushua Que nos salvó Hace dos mil años Y ahora habla De la segunda venida Y así en la sombra De tus alas Me regocijaré Como el pueblo Bajo las alas Del último Siendo Micael Está mi alma Apegada a ti Davka Navshi Recuerdan Dibuk Que les he dicho Dibuk Es como se le llama En hebreo A una posición Cuando hay un espíritu Un demonio Pegado a alguien Eso es un dibuk Y aquí se está usando Ese mismo verbo Porque en realidad Ese es el El hecho de estar Apegado Uno Al estar apartado Del mundo El punto es Apegarse a Yahweh Ser uno con él A través de Yahushua Como les he dicho Yahushua viene siendo Como el adaptador Puesto que ninguno De nosotros Era compatible con Yahweh Por nuestro pecado Pero al aceptar a Yahushua Llegamos a hacerlo Entonces a través de Yahushua Como el intercesor O adaptador Podemos unirnos A pegarnos a Yahweh Y recibir su energía Para cargarnos De vida eterna Que interesante Entonces Por otro lado Si nos alejamos de Yahweh Nos apartamos De lo bueno Nos terminamos Uniendo a lo malo Y ahí donde está El pecado Que esclaviza Y cuando alguien Es esclavizado por el pecado Tiene un amo Que está apegado a él Diciéndole Que hacer todo el tiempo Que peque Que peque Que peque Si la persona le hace caso Obviamente lo está recibiendo Como amo Si recibe a Yahushua Tiene que despedir A ese En el sentido de Bueno despedirse Porque sería el siervo Pero si ya no más Porque él pagó por mí Entonces Ya no lo sirvo Al pecado Digo todo eso Lo que vemos aquí Que dice Mi alma está pegada A pegada a ti Mismo término Así como un espíritu Se puede apegar Al alma de una persona Nosotros Nos alejamos del mundo Y nos debemos apegar A través del alma A Yahweh Está mi alma A pegada a ti Tu mano derecha Me ha sostenido Confirmando lo que les decía Cuando dijo Tú fuiste mi socorro Tú salvaste mi vida Tu mano derecha Y a Yahushua A quien Yahweh le dijo Siéntate a mi derecha Hasta que ponga tus enemigos Por estrado a tus pies Y a Yahushua Y a Yahushua es la derecha El último es la izquierda El último baja Y como no es tan capaz Por ser Derecho a Yahweh Necesita el derecho Para salvarlo ¿Se me explico? Recuerden lo que dice Isaiah 63 Que su propio brazo Lo salvó ¿Cuál brazo? Yahushua El derecho El recto El que cumplió Toda la Torah Entonces dice Está mi alma A pegada a ti Tu mano derecha Me ha sostenido Muy importante Eso también Está mi alma A pegada a ti Recuerdan que Yahunatán Y David Se amaban tanto Que el alma De David Se ligó Al alma De Yahunatán Se conectó Se apegó Tanto así Que eso es lo que le llaman Un tipo de reencarnación En vida Una parte del espíritu O del alma De la otra persona Entra En la persona Que ama tanto ¿Verdad? Como Y también lo hablan En el caso de Un pastor Y sus ovejas O su congregación ¿Verdad? De humanos Los cuales Esa congregación Que sigue la enseñanza Recibe una porción Del alma De esa persona El maestro Para que puedan cumplir Lo que el maestro Les enseña Por eso Yahushua dice No llamen a nadie maestro Solo hay uno Refiriéndose a que Todos debemos unirnos A su alma A su espíritu La ruaj ha de med El ruaj de verdad Para poder cumplirlo Entonces ya no vive Uno Sino que vive Mashiach en uno Porque el reencarna A través de uno En esta realidad Y por eso nos hacemos La luz del mundo ¿Está claro? Diciendo todo eso Los judíos Creen Estoy de acuerdo Con gran parte De esto que voy a decir Pero no todo Por si algo Los judíos creen Que David Y Abunatán Son una representación De Mashiach Ben David Y Mashiach Ben Yosef Estoy de acuerdo Con eso Sin embargo La forma en que sucede La historia Es como si fuera Al revés Que eso es con lo que estoy Lo que veo diferente David como el último Y Abunatán como el primero Porque Abunatán le da Toda la ropa Que él tenía A David Para que vaya a pelear Como Yahushua Salvando a David De que no lo mate El papá Saúl ¿Me explico? Entonces Saúl y Perdón David Y Abunatán Llegaron a ser uno Porque se amaban tanto Como si fueran el mismo Entonces el alma de uno Entró en el otro Que sería como Una conexión De almas ¿Está claro eso? Por eso es que el primero Y el último Se van a convertir en uno Como David y Abunatán Lo eran A pesar de estar en dos cuerpos Entonces Ahora con todo eso Que he dicho Es por esto que dice aquí Mi alma está apegada a ti Como le había dicho Yabunatán a David Pero esta vez es David Diciéndolo a Yahweh Y estaba apegada A través de Yahushua El intercesor El adaptador Entonces Es como David diciendo Mi alma está apegada A Yahushua Como Yabunatán a David Siendo uno ¿Está claro todo eso? Mi alma está apegada a ti Tu mano derecha Me ha sostenido Por eso lo ha sostenido Porque estaba apegado A través de Yahushua A su mano derecha Davka Nafshi Ajareiha Apegada está mi alma Detrás de ti Ajareiha O después de ti O el otro Tu Ajareiha Como diciendo Mi alma es el último Mi alma es el otro tú El otro Mashiach Porque el primero Es Yahushua Ajareiha Recuerdan que Ajaron es el último Así es como se pronuncia Ajaron último Ajar Ajar se puede decir Como atrás Otro O después O al final Bueno Postrero Entonces Al decir aquí Mi alma está apegada A ti Mi alma Bueno Está apegada A mi alma Detrás Detrás De ti Se puede interpretar Como David El último Viene después De Yahushua También se puede ver Como lo que vemos En Éxodo Y ya lo había mencionado Ahora Con el hecho De que el último Es la estima De Yahweh Y quien es el oso De su nombre Mientras que Yahushua Es la presencia Luego esto rápido En Éxodo Treinta Y tres Dice el verso Dieciocho Entonces dijo Moshe Te ruego que me muestres Tu estima Y Yahweh le respondió Yo haré pasar Toda mi bondad Delante de tu rostro Y pronunciaré El nombre de Yahweh Delante de ti Pues tengo misericordia De quien quiero tener misericordia Y soy clemente Con quien quiero ser clemente Pero no podrás ver Mi rostro Añadió Porque ningún hombre Podrá verme Y seguir viviendo Luego dijo Yahweh Aquí hay un lugar Junto a mí Tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi estima Cuando pase mi estima Segunda venida Fin de los tiempos Yo te pondré En una hendidura De la peña De Yahushua Mashiach La peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya pasado Después apartaré Mi mano El último Como ladrón en la noche Y verás mis espaldas Pero no se verá Mi rostro Verás mis espaldas Ajarei Como el último Que dice Mi alma está pegada A tu espalda Por eso cuando Moshe pregunta Por el último Y Yahweh le dice Verás mis espaldas Y oirás el nombre Y eso es la estima ¿Está claro? También el hecho De lo que les he hablado Que las profecías Solo se pueden entender Una vez que ya suceden Por eso hasta que pasó Lo pudo ver Como una vez que murió Yahushua Ya todo el mundo dijo Ah mira aquí está Pero antes no se da cuenta Nadie No entendieron También lo que hemos hablado De que el futuro Está a nuestras espaldas Porque lo único Que podemos ver Es lo que ya ha pasado Por eso el futuro El fin de los tiempos Fue representado Por las espaldas de Yahweh ¿Está claro? Entonces aquí Donde está diciendo Davka Navshi Ajareiha Se puede ver Como apegada Está mi alma A tu espalda Confirmando lo de Éxodo 33 La segunda venida El último Después de Yahushua El primero Como el frente El rostro Las dos caras De la moneda Primero y último ¿Está claro? Está mi alma Apegada a ti Tu mano derecha Me ha sostenido Pero los que Para destru Pero los que Para destrucción Buscaron mi alma Como los que van a Matar a los dos testigos Y van a tratar de matarlos Constantemente Por tres años y medio Así como van a tratar De matar a los 144 mil Pero no van a poder Pero los que para destrucción Buscaron mi alma Caerán en los sitios Bajos de la tierra Como esos que se van A meter en bunkers Esos que se van a meter En cuevas Pedir a las montañas Que les caigan encima Y eventualmente Se van a ir al infierno Y después al lago de fuego Pero los que para destrucción Buscaron mi alma Caerán en los sitios Bajos de la tierra Los destruirán A filo de espada Serán porción Serán porción de los chacales Serán porción De los chacales Como demonios Los destruirán A filo de espada Como en la Tercera guerra mundial Que se puede ver Que empieza en el segundo sello O la guerra Que va a incrementar En potencia En la Quinta y sexta trompeta Pero los que para destrucción Buscaron mi alma Caerán en los sitios Bajos de la tierra Y bueno Principalmente después En las plagas postreras Porque los que lo van a matar Lo matan Al final de las trompetas Los destruirán A filo de espada Serán porción De los chacales Pero el rey Se alegrará En el ojín Vean como habla En tercera persona Del rey Cuando él es el rey Pero está hablando Del último Como Yahushua Cuando hablaba En tercera persona Del hijo del hombre Y vean como acabamos De leer en Oseas Que hablaba de la muerte Del rey de Israel El rey será quitado En la mañana Y aquí hablaba En la mañana te buscaré Y termina diciendo Pero el rey Se alegrará en el ojín Porque Yahweh lo resucita Pero el rey Se alegrará en el ojín Será alabado Cualquiera que jura Por él Vamos a ver Como lo dice Bejamelech Y el rey Yishmach Veí el ojín Pero el rey Se alegrará Ah ok Lo dije mal Porque dije Yishmach Que sonaba como Será arrancado Pero es en realidad Yishmach Yishmach Lo cual me parece interesante Porque si lo pronunciara Diferente Como lo acabo de hacer Se podría conectar Con lo que acabamos de leer En Oseas 10 Y el rey Será arrancado Con el ojín O por el ojín Que se podría decir Será arrancado Como lo fue Yahushu Hace dos mil años O será arrancado Para Yahweh Pero Lo que estaba diciendo Aquí Como está con las vocales Sería Y el rey Se alegrará Yishmach De Simjá Dice Bejamelech Esta palabra Be'elohín Bejamelech Es Y el rey Be'elohín Es con el ojín En el medio Está esto Entonces Y el rey Yishmach Se alegrará Con el ojín Pero vean que curioso Esta palabra Si la reacomodamos Vean que son las mismas letras Tenemos Mashiach Entonces se podría ver como Y el rey Mashiach Estará con el ojín Se podría decir Yahushua Estará a la derecha del padre Como lo está ahorita Pero recuerden que Yahushua es el cojengador Entonces al decir Be'amelech Y el rey El último Después de haber muerto Y resucitado Ascenderá Y estará al lado De Yahushua La mano derecha Con Yahweh Que es el ojín Pero como dice el ojín Que es plural Se puede ver Y el último Que es el rey Finalmente estará A la izquierda De Yahweh Y Yahushua El ojín Plural No dice el Si me explico Entonces Yismach El se alegrará Se puede reacomodar Y tener Mashiach Ungido Entonces Y el rey Ungido Se alegrará Al estar Con el ojín Yahweh Y Yahushua Cuando ascienda A los cielos En Apocalipsis Once Final Y doce También se menciona Está claro Entonces Y el rey Se alegrará Con el ojín Y adorará Benishba Hanishba Vamos a ver Pero el rey Se alegrará En el ojín Con el ojín O en el ojín Será alabado Cualquiera Que jura por él Y el halel O el Alabará A todo El que Haga pacto Por él O en él Si está De hecho quería ver Este verso Para ver si mencionaba El nombre No menciona El nombre Literalmente No menciona La palabra Nombre Pero al decir Que el alabará A todo aquel Que jure O haga pacto Con él O en él Se refiere A todo aquel Que invoca El nombre De Yahushua Para hacer pacto Con Yahweh O todo aquel Que invoca El nombre De Yahweh Para hacer El pacto De la Torah Entonces Y él Alabará A todo el Que jure Por él O con él Y aquí Menciona El mismo verbo Que mencioné Ahora de Shabbat Conectándolo Con el Shabbat Y con Por el séptimo Día Y con el pacto Entonces Dice después Porque La boca De los que Hablan Mentira Será Cerrada Dubrey Shaquer Dubrey Shaquer Es los que Hablan Mentira Entonces Yahweh Cerrará La boca De todos Los que Invocan El nombre Del falso Mesías El nombre De la mentira Está claro Así como Acaba de decir Que él Alabará A todo El que Invoque Su nombre Por otro Lado Cerrará La boca Con Morir Se cierra La boca O con Cambiarles El idioma Y enseñarles Que todo Lo falso Deben dejar De hablarlo En la resurrección Así cerrará La boca De todos Los que Hablan Mentira Recuerden 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 Que los 144 Dice Apocalipsis Que son Personas En las cuales No se halló Mentira En sus bocas No quiere decir Que nunca En la vida Han mentido Sino que Se arrepintieron A través De Yahushua Lo recibieron Que es la verdad Y solo lo invocan A él Por ende Ante Yahweh No tienen pecado Después mueren Los muchos Y se les da En la resurrección El idioma apartado Para que lo invoquen Como debe ser Mientras que Los impíos Van a morir Y nunca más Van a poder invocarle Aunque quisieran Está claro Se acuerdan que acabamos De leer que decía Alzaré café Alzaré las palmas Café Palmas Las dos No caf Café Que serían las dos Café Y se acuerdan El valor numérico De palma Es veinte Dos palmas Veinte veinte Como el año que viene Entonces que curioso Con todo lo que hemos venido Hablando Y como empezó De que ya Que buscaba Ya ven En este tiempo Hasta que venga Y enseñe justicia Como empecé Sería enseñar justicia Si Diabuelo permite Ahí finales de marzo y abril Por ende Es el momento De empezar a buscarle De una vez Para reconocer Cuando se dé La manifestación De los dos testigos Lo cual sucedería Si Diabuelo quiere En el 2020 Para que se vean Entonces si Muy curioso eso Con todo lo que leímos Ahora ¿Moshe contra? Ajá Cuando Moshe estaba Que le alzaban Las manos Uno de un lado De otro Del otro Para que pudieran Pelear abajo Yahushua Entonces sería Yahushua ahorita En el cielo Levantando las manos Intercediendo por nosotros En el 2020 Para que abajo Pelee el último Por Israel No Imazul El punto es Que tenemos dos palmas Entonces Cada palma es 20 Si ponemos 20 dos veces Sería el año O sea así 20-20 Como lo puso el hermano Plural de palmas De una persona Hace alusión a dos Eso es todo Dice Imazul El último tiene alegría Al resucitar Porque como dijo Pablo Si no hubiera resurrección Comamos y bebamos Pues el último come Y bebe de Mashiach Está bueno eso Además de que Como dijo David También Me alegraré O estaré satisfecho Cuando se ha resucitado O cuando me levante A tu semejanza Como no se va a alegrar Dice por eso Se alegra la resurrección Del primero Y del mismo Así es hermana